El primero de Juan versículo 7 dice y claramente este es Dios hablando a través del apóstol San Juan Dice amados, ¿quiénes son los amados? Levanta la mano si tú crees que Dios te está diciendo a ti amado Tú eres el amado de Dios, amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, esto es importante Porque dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, son dos cosas diferentes Nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios Aunque tú puedes haber nacido de Dios y no conocer a Dios Nacido de Dios, ¿qué quiere decir eso? Cuando nací de nuevo Soy nacido de Dios porque primero tú naces en la carne, ¿correcto? De tu madre que te dio a la luz, pero cuando tú naces de nuevo eres nacido de Dios Ese es el día que tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador Él entra a ti en fe y dice la Biblia como le dijo Cristo a Nicodemos en el capítulo 3 de San Juan Le dijo hay que nacer de nuevo, así que ese nacimiento hace que tú seas de Dios Pero tú puedes nacer de nuevo y no conocer a Dios Porque si tú conoces a Dios tienes que conocer que Dios es amor Si tú no conoces el amor tú no conoces a Dios Porque todo lo de Dios está basado en amor Ahora me dice el versículo 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él Wow En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Así que esto es interesante Porque entonces fíjense el versículo 9 me está diciendo En esto se mostró el amor de Dios En esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros en que Dios envió a su Hijo a morir, etc Quiere decir que el tú decir yo te amo No significa nada Tiene que haber una demostración de ese yo te amo ¿Me están oyendo? Así que cómo es que Dios mostró su amor ¿Eh? Lo mostró enviando a su Hijo Hay una acción Hay una acción No un deseo ni un sentimiento ¿Se acuerdan del Padre Nuestro bíblico? ¿Me siguen lo que estoy hablando? Quiero que mediten esto Quiero que chequen sus corazones en donde estamos parados Igual que el Día de las Madres Todas estas fechas y todo esto para mí es de la misma cosa El Día de las Madres como siempre digo No es para caer una rosa roja Y llevar a tu mamá a McDonald's A comer un Big Mac Sí, pero algunos de ustedes caminan con los codos Nunca ven un buen restaurante Pero el Día de las Madres no es para un regalito Ni una cajita Ni nada de esto El Día de las Madres es para tú sentarte A ver qué tipo de hijo eres O qué tipo de madre eres Porque hay once meses más Para el próximo Día de las Madres Entonces se supone Que esta fecha sea para tú meditar ¿Dónde estoy parado? ¿Qué madre he sido yo? ¿Buena o mala? ¿Qué hijo he sido yo? ¿Bueno o malo? ¿Para qué? Para mejorar Por lo menos arrepentirte Después que humildemente Humildemente Percibes, enseñas Y muestras Tu corazón Alante de ti mismo Entonces esto es igual Estamos hablando aquí Meditar en dónde estoy yo parado Hasta dónde yo realmente amo En esta orden Que Dios me está dando Amémonos unos a otros Y me está Dios me está dejando ver El amor de él hacia mí Que es mucho más sacrificado Mucho más sacrificado Por lo que yo voy a hacer No tengo excusa ante Dios De decir Bueno padre Pero es que esto no es fácil ¿Tú supías lo que me hicieron? No, pero Lo de él fue mucho más difícil Y lo hizo Quiere decir que Tú y yo no tenemos excusa Porque ya sabemos Y comprendemos Lo que estoy hablando Que el amor es sacrificado Y el amor es un esfuerzo Y el amor le ronca el mango A hacerlo Pero hay que hacerlo Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó Esa palabra en griego Despojó Es la palabra Canú Que es que se vació Se quitó El manto real Se quitó la corona Como rey de reyes Y señor de señores La corona divina Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho Semejante A los hombres Se bajó Del nivel De Dios Cristo caminó Esta tierra Como hombre No como Dios Si lo hubiera Caminado como Dios No le hubieran Dolido los clavos Ni le hubieran Dolido los azotes Él caminó Esta tierra Como hombre ¿Por qué Como hombre? Porque él tenía Que rescatarlo Perdido ¿Perdido dónde? Adán era un hombre Y perdió Obedeciendo al diablo Y cuando él obedece A la serpiente O el diablo En forma de serpiente Adán pierde Todos los privilegios Que Dios le había dado Jesucristo vino Como el segundo Adán A rescatarlo Un hombre nos vendió Un hombre tenía Que rescatarlo Por eso Y no había otro Por eso Que Cristo Tiene que convertirse En hombre Tremendo esto Poderoso 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 Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De la cruz Entonces vemos Como indiscutiblemente Jesucristo La humildad Hizo Que tú Dios no Espera Que tú Te aferres A nada Que tú Tengas Siempre La libertad De soltar Lo que Aparentemente Es importante Para ti Soltarlo Y no solo Soltarlo Físicamente Sino Soltarlo Espiritualmente Y en fe Por ejemplo Tus hijos Son importantes Pero tú Tienes que Soltárselo A Dios Si tú Quieres Que la Dios Siempre Bendice Todo lo Que esté Debajo De él Nunca Va a Bendecir Nada Que esté Sobre Él Ya que Estás Viendo Este Vídeo Déjame Contarte Que Puedes Suscribirte A nuestro Canal De YouTube De una Manera Súper Sencilla Con solo Dale Click En el Botón De Suscribir Así Que vas A estar Pendiente De todo El Contenido Que Vamos A estar Compartiendo Y estoy Seguro Que va A ser De Mucha Bendición Para Tu Vida